Tan solo con mirarte me robaste el pensamiento Si con tus lindos labios me regalaras un beso De mi me he enamorado y todas las noches me sueño El cielo es mi testigo de lo que te estoy diciendo Quisiera regalarte la luna con los luceros El campo con sus flores y mi corazón entero Es que eres tan bonita y ese par de ojitos negros Tenernos a mi lado ese es mi mayor anhelo Si pudieras saber si sientes lo mismo que yo Joven hermosa la verdad cuanto te quiero Si no te miro siento que me desespero Yo te amo tanto y que lo sepa el mundo entero Quisiera regalarte la luna con los luceros El campo con sus flores y mi corazón entero Es que eres tan bonita y es por eso que te quiero Tenerte aquí conmigo ese es mi mayor anhelo Si pudieras saber si sientes lo mismo que yo Disfrutaríamos juntos de un amor puro y sincero Tu serás mi princesa del castillo que yo tengo Será la voz más bella y yo seré tu jardinero ¡Gracias! ¡Gracias!